Prognóstico del tiempo para la mañana de hoy, domingo 19 de mayo. En el Caribe, los cielos presentarán alta nubosidad con probabilidad de lluvias acompañadas quizás por tormentas eléctricas sobre Magdalena, Bolívar, Cesar y Sur del Agua Jira. Aunque en la mayor parte del archipiélago de San Andrés se estima tiempo seco y nubosidad variable, no se descartan lloviznas en cercanías a Providencia. Hacia el occidente del país se advierten cielos cargados de lluvias al norte y centro del Chocó, sectores dispersos del Valle del Cauca, norte de Nariño y Cauca. En la región andina, grandes acumulaciones de nubes podrían ocasionar lluvias sobre Antioquia, Los Santanderes, Nariño, Caldas, Tolima, Oriente de Cundinamarca, Valle y Cauca. Los llanos orientales esperan cielos con poca nubosidad, sin embargo, se pueden presentar lluvias moderadas sobre el oriente de Bichada y occidente del Meta. En la región amazónica se estima presencia de extensas nubes acompañadas por lluvias de variada intensidad sobre Putumayo, Caquetá y Guaviare. La capital lucirá cubierta por nubes y es probable que se presenten lluvias sobre el oriente de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Hay alerta ante posibles crecientes súbitas en los ríos Sucio, Murrí y corrientes de agua del Urabá antioqueño. Continúa la alarma ante posibles incendios forestales en Albania, Manaure y Uribia en la Guajira. Es alta la probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables y de alta pendiente de las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía. Atentos a los fuertes vientos en el mar Caribe colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.